Ya estamos grabando. Buenos días. Buenos días. Ok, este es el segundo día de la capacitación de NARA, el domingo 28 de marzo del 2021. La agenda de hoy va a ser de 11 a 12, la primera hora. Vamos a ver la preparación de la solicitud de asilo. Y explicar un poco de la diferencia entre un asilo afirmativo y ofensivo. Después vamos a ver por media hora la preparación de la solicitud de permiso de trabajo. Explicar los tiempos, cuándo se puede pedir, los costos relacionados. Después tenemos una sesión de almuerzo y preguntas y respuestas de media hora. Para los que quieran aclaraciones sobre la preparación de los dos formularios. Y después vamos a tener una hora sobre la preparación del ajuste de estatus al formulario I-485. Y después una sesión de media hora de preguntas y respuestas para aclarar cualquier duda de ese formulario. Para las primeras dos sesiones tenemos a nuestra vicepresidenta Carolina que nos va a dar las instrucciones de cómo podemos preparar el formulario. Ayer vimos brevemente la preparación del caso, pero ella nos va a explicar mejor cómo podemos preparar las evidencias relacionadas con el caso y también el formulario. No sé si es porque no se está vacía y se oye también se oye en el zoom. ¿No lo escuchan? No, pero déjame poner mi micrófono. Creo que esos cojos me puedes poner en mudo. Ok. Perfecto. Bueno. Solo para ir entrando yo también en calorcito porque no estuve y no estoy segura hasta dónde. La primera parte quisiera, ya hablaron un poquito del asilo. No sé qué tanto hablaron de la subvención de expulsión o el withholding o premua y de la convención contra la tortura, pero nada más para ver un poco las diferencias me gustaría repasarlo, aunque ya lo hayan hablado el día de ayer. Ya saben que el asilo es para detener la deportación y convertirse prácticamente en lo que es un refugiado y tener después de un año el derecho a la residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Que se pueden incluir los hijos y el esposo o la esposa en la aplicación para que también a través de la persona que aplica puedan ser residentes. El asilo, para ganar un caso de asilo se tiene que demostrar que existe al menos un 10% de las posibilidades de que el gobierno de tu país de origen te perjudique. Y esa es una de las diferencias entre el withholding o removado también y la convención contra la tortura, porque el porcentaje que requieren es diferente. El asilo son al 10% y tienes que demostrar obviamente que enfrentarías o has enfrentado en tu país una persecución grave a perjuicios legales, que estás amenazado, que son de un grupo segregado y deberás además tener las pruebas de cuál es el perjuicio. No solamente decirlo, hay que tener también lo que son las evidencias. Hay que demostrar que el gobierno no te puede proteger o que las personas del gobierno no pueden controlar o ellos mismos te pueden perjudicar. Ya sea la policía, el ejército, como es lo que está pasando en Nicaragua. Luego hay que demostrar que las personas que lo están perjudicando lo hacen debido a la raza, religión, nacionalidad, unión política, supongo lo vieron ayer también, o que pertenecen a un grupo social en particular. Es un término que se usa mucho para los asilos, que para poder aplicar o para poder tener un caso de asilo, no para ganarlo, pero para tenerlo, sí es necesario estar dentro de ese grupo social particular. Luego hay que demostrar que no se puede ir a otra parte en su país porque también te van a detener, también te van a perseguir o porque la situación de otros lugares no te permite una calidad de vida, no te permite trabajo, hay peligro, etc. Entonces hay que demostrar que no puedes irte a otro lugar porque muchas veces los jueces, por ejemplo, cuestionan eso, ok, vos vivís en Matagalpa, pero si te mueves a Managua, entonces ya no te van a molestar los CPC, por ejemplo. Entonces tienes que demostrar que aunque vos te muevas a otro departamento, a otro lugar, si corres peligro o simple y sencillamente no puedes vivir, no tienes la calidad de vida que tenías antes de tu persecución. El asilo además se puede pedir dentro del plazo de un año o se debe de pedir dentro del plazo de un año para poder aplicar. Tal vez se puede después del año, pero tiene que ser con pruebas muy fuertes de que hubo una razón por la que no se pudo aplicar al asilo dentro del año de haber entrado a los Estados Unidos, por ejemplo, que se estaba enfermo, qué sé yo, pero tienen que haber pruebas muy fuertes para que se pueda aplicar después del año al asilo. También hay que demostrar que nunca ha sido deportado. En el asilo político va a ser otra de las diferencias con el withholding of removal o la suspensión de la deportación. Y hay que demostrar, no hay que tener delitos. Y hablando de delitos, por ejemplo, en los casos de Nicaragua, obviamente los países, la cultura son diferentes. En los casos de Nicaragua, por ejemplo, si en las evidencias vos salís con un mortero, con una piedra, con lo que sea, es muy fácil que te den el asilo e incluso que te cataloguen como terrorista. Lo vimos mucho en los casos de aquí. De hecho, hubo un caso de una apelación donde se tuvo que demostrar que los morteros se usaban, por ejemplo, para las purísimas o para los eventos, etcétera, que no era un arma letal, etcétera, etcétera. Pero aún así, te pueden catalogar de tortura, perdón, de delito. Entonces, si tienes un delito, no vas a calificar por el asilo. Y es muy difícil porque en Nicaragua, por ejemplo, a los precios políticos, por ejemplo, les pusieron algún tipo de delito. Entonces, hay que probar también que ese delito que te impuso el gobierno es falso. Sí, en esos casos. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado también con el tipo de evidencias que se envían, porque si envías, por ejemplo, los detalles de la Corte de Nicaragua donde a un expreso político lo condenaron por terrorismo, entonces es muy probable que no te den el asilo si no sabes justificar que en realidad es falso o que la acusación fue falsa. O sea, hay que tener mucho más evidencia. Ahora, la suspensión de expulsión o el withholding or removal es parecida al asilo. Pero en este caso, la diferencia está es que aquí hay que demostrar el 50% de... Tienes que tener el 50% de pruebas de que corres peligro, de que hay persecución. Entonces, es mucho más difícil ganar una suspensión de expulsión o withholding or removal porque te piden más requisitos, más evidencia. Tienes que probarlo el 51% de probabilidades. Hay que demostrar que puede ser perjudicado y que corres un riesgo o una probabilidad del 51% de que te maten o te torturen o etcétera, o te metan preso cuando llegas a tu país. O el resto es prácticamente... Las evidencias son prácticamente las mismas que el asilo, nada más que tienen que estar súper documentados con pruebas que llenen lo que para los jueces es el 50%. Lo que a veces en realidad es una cuestión de discreción, tanto de los agentes de migración como de los jueces. Hay otra diferencia entre el asilo y la suspensión y es que no vas a poder conseguir residencia por el withholding or removal o la suspensión. No se puede conseguir residencia. Simplemente un estatus que te permite estar en Estados Unidos y trabajar, pero nunca vas a aplicar o no tenés posibilidades de aplicar a la residencia. Esa es una de las diferencias. Y por otro lado, algo que casi no se escucha, pero que pasa, y creo que Toniel sabe de este caso también, y es que el gobierno puede buscar otro país para deportar, para mandarte. No te va a regresar a tu país, pero él tiene la opción de buscar tres países que te puedan recibir. O sea, ellos no tienen obligación de mantener a la persona en los Estados Unidos. No lo van a deportar, pero ellos pueden buscar tres países que tengan convenios tratados con los Estados Unidos donde se pueda enviar a esta persona si los Estados Unidos no lo quiere tener aquí. Y una de las razones más fuertes por las que ellos hacen esto es porque cuando es un withholding or removal es porque esta persona ya entró a los Estados Unidos una vez ilegalmente y fue deportado. Entonces no quieren dar un estatus permanente para esta persona, no quieren tenerlos en los Estados Unidos. Entonces ellos pueden, si quieren, buscar otro país y nos ha pasado. No es muy común escucharlo, pero sí nos ha pasado y pues la primera vez nos tomó por sorpresa, pero ellos lo pueden hacer perfectamente. Este es parte de las diferencias entre el asilo y el withholding or removal, la suspensión contra la tortura, perdón, o suspensión de la deportación. Ahora, no puede pedir a su familia porque obviamente no hay una residencia, entonces no hay ningún beneficio migratorio que la familia pueda recibir con esto. Este es un beneficio prácticamente solo para la persona y no para los familiares. Permítanme. Ahora, la suspensión de deportación la puede pedir aunque haya tenido una deportación e incluso si tienen antecedentes penales. Obviamente van a ser más cuidadosos con los tipos de antecedentes, pero a diferencia del asilo, sí lo pueden pedir porque precisamente no es un estatus permanente, sino prácticamente temporal. Esas serían prácticamente las diferencias. Entonces, luego está la convención contra la tortura, que para ganar un caso de convención contra la tortura, debes demostrar que es muy probable que el gobierno de tu país te va a torturar o te va a asesinar. Hay que demostrar que el gobierno te va a torturar o que no van a hacer nada si sos torturado. Entonces, hay que demostrar que la policía, el ejército, las autoridades no te pueden proteger o ellos mismos te van a perjudicar. Igual, hay que tener el 51% de probabilidad de tortura para calificar por la convención contra la tortura y los antecedentes penales pueden afectar la posibilidad de que se pueda solicitar. Si hay antecedentes penales muy graves, solo podrá solicitar una parte del CAT que se llama aplazamiento de deportación. Permítame un momentito. Que se me cerró la pantalla. ¿Pueden ver toda la pantalla donde voy demostrando los afiches de la presentación de Carolina? Sí. Ok. Ok. Bueno, eso, perdón, a la Convención contra la Tortura. No necesita, en esto hay un poco de diferencia, no necesitas demostrar que serás torturado debido a la raza, religión, nacionalidad, opinión pública o pertenencia a un grupo social. Necesitas probar que serás torturado por un funcionario del gobierno, pero no tiene que explicar las razones. Ok. De nuevo, en este país, como estamos en el tema de inmigración, los jueces, el tema anti-inmigrante, es bien complicado porque al final sigue siendo discrecional. Entonces, la guía para el asilo, la Convención contra la Tortura, dice muchas cosas, pero no necesariamente es algo que los agentes de inmigración o los jueces siempre lo tomen, lo lleven al 100%. Entonces, por eso hay que prepararse mucho con las pruebas, con las evidencias fuertes. Porque en este caso, como dice, necesita probar que será torturado por un funcionario del gobierno, pero no tiene que explicar las razones. Sin embargo, muchos jueces sí piden las razones o los agentes de inmigración quieren saber por qué. Tal vez no comprobar las razones, pero quieren una explicación. Y ya para entrar en cómo pedirlo, pues, hablaba Astrid del asilo afirmativo. Y este, pues, es cuando entras con visa, entraste de alguna manera legal a los Estados Unidos y entonces puedes pedirlo, pero este es un caso, no es con jueces, es un caso administrativo. Prácticamente lo llevan las oficinas de inmigración. Entonces, es con los agentes de inmigración con los que se tiene que aplicar, que ellos te hacen las citas, te hacen las entrevistas, etcétera. En cambio, el asilo que llevan los muchachos en los centros de detención, las personas en los centros de detención, pues, es con jueces, es con una corte. Entiendo, Astrid, si no me equivoco, que el único momento en el que el afirmativo llega al juez es cuando es negado, ¿o no? Así es. Cuando el proceso afirmativo lo niegan, la persona que entró legalmente tiene la opción de regresar a su país o una revisión judicial, le dicen. No es una corte, es una revisión judicial. Y si el juez la niega en ese punto, le vuelven a dar la opción de regresar o apelar. Entonces, tienen tres intentos, básicamente, en el proceso afirmativo. Ok. Esa prácticamente, pues, es la diferencia que inicialmente el afirmativo es con, es administrativo, pues, no es con un juez. Ahora, cuando estás en un centro de detención o cuando te toca con, pasaste por un centro de detención, entraste ilegal, este, y a lo mejor te dejaron salir confianza, bajo palabra o lo que le llaman parol, entonces, ya es cuando te enfrentas al juez. Cuando te enfrentas al juez, en realidad, nadie entiende nada. A veces la gente entra sola, pero, pues, hay procesos en los centros de detención. También te ponen, la gente no se informa o se te asusta, obviamente no conoce el idioma, etcétera. Pero si ellos te dan instrucciones de lugares a donde llamar y cómo proceder con el caso de asilo, les asignan un oficial de deportación, que es prácticamente el que les está comunicando a cómo va su caso por la parte de migración. En primer lugar, cuando estás en el centro de detención, te pasan a lo que es la entrevista de miedo creíble. La entrevista de miedo creíble, pues, generalmente, es toda una serie de preguntas donde ellos lo que tratan de demostrar es que vos venís a pedir asilo por la situación económica. Prácticamente es en el trabajo de los agentes de migración cuando te hacen la entrevista de miedo creíble, cuando los muchachos están, les hacen su cita y la gente de migración llama y empieza a hacerle la entrevista. Son siempre las mismas preguntas. Creo que incluso nosotros las tenemos en alguna parte. Pero el trabajo de ellos prácticamente es demostrar que la persona viene aquí por mejorar su situación económica, su calidad de vida y no por asilo. Entonces, en esa línea son prácticamente las preguntas. Ahora, es siempre discrecional y ellos te dicen, te mandan un documento después y dicen que si pasaste tu entrevista de miedo creíble y entonces te pasan con el juez. También la entrevista de miedo creíble se puede apelar, digamos, en algunos casos. Y si se puede mostrar que la gente de migración que te entrevistó te presionó para decir algo que no eras y puedes demostrar que fue eso. Entonces, ya frente al juez ya es diferente. Podés ir al juez incluso aunque no pases la entrevista de miedo creíble. Muchos han ido al juez así y el juez determina si calificas para proceder al caso de asilo. Bueno, entonces, luego de la entrevista de miedo creíble te hacen la primera entrevista o la primera corte que se llama preliminar. ¿En inglés cómo es que se llama? Preliminar. Ok. Es la corte preliminar. En la corte preliminar prácticamente el juez les cuestiona cómo entraron a Estados Unidos y le dice sabes que entraste es ilegal porque no tenías papeles aunque se hayan entregado en el puerto de entrada pues no tenía una visa. Entonces, te dice tu derecho, te dice que estás en un proceso de deportación y prácticamente lo único que hace es entregarte tu aplicación de asilo o decirte si puedes aplicar para el asilo o no puedes aplicar para el asilo porque tu entrevista de miedo creíble vos dijiste que en tu país había hambre y entonces nosotros no estamos resolviendo eso. Nosotros estamos resolviendo que es persecución y que si te persiguen por tu religión, por política, etcétera, pero no porque necesitas una mejor calidad de vida. Entonces, si el juez decide en ese momento decirte no calificada ya en ese momento él te deja saber y te da la orden de deportación. Lo que quiero agregar en esa parte en la diferencia de afirmativo y defensivo a veces tenemos la opción de poder aconsejar a los inmigrantes antes de que vengan y nosotros siempre le aconsejamos de que entren legalmente. En la última administración se cerró frontera y había un proceso muy largo para esperar de dos meses a un año, pero esa política está cambiando y hay un proceso legal para pedir asilo en la frontera. Nunca, nunca se recomienda que entren indocumentados porque cuando entran indocumentados inmediatamente es un proceso de deportación y es esta parte defensiva que estamos viendo con Carolina. Entonces, si se puede evitar la entrada ilegal o indocumentada, se evita y se les aconseja y se prepara el caso para que ellos se puedan presentar en un punto fronterizo, esperar el número. Cuando llaman a su número, entonces ellos tienen una entrevista, la entrevista de miedo creíble que menciona Carolina, en el puerto de entrada y si pasan esa entrevista de miedo creíble, entran a los Estados Unidos legalmente sin enfrentar un juicio de deportación. ¿Por qué? Porque hicieron el proceso de manera legal. Entonces, cuando recibimos casos de personas que están en Nicaragua, en Centroamérica o en México, es importante aconsejarlos de esa manera y tratar de que ellos vayan de la manera afirmativa. Bueno, para seguir con la corte preliminar, pues también en ese momento el juez les pregunta si necesitan más tiempo para un abogado. Lo que sí pueden decir que sí, lo más recomendable es que si no tienen ayuda, no tienen a nadie, digan que sí para buscar la ayuda y prepararse. Pues si no vienen preparados, que pasa muy comúnmente, aunque nosotros siempre sugerimos lo que dice Ashley, pero comúnmente la gente no se prepara y aunque quieren salir rápido, lo más recomendable es que pidan un poco más de tiempo. Porque de la manera en la que se hacen los procesos, pues lo más seguro es que el juez tome una decisión sin tener la información necesaria o la información que puede dejar a la persona a seguir su caso de asilo aquí. En ese momento también le leen los cargos que es por entrar ilegalmente y explica el juez también algunos tipos de condenas penales por haber entrado ilegal. También dice, habla también de a lo que pueden aplicar, que pueden aplicar a la suspensión o withholding o remua o que pueden aplicar a la suspensión contra la tortura. Ahora, el formulario que se llena para el asilo político es el I-589 y es el que se usaría para pedir cualquiera de los tres. En el formulario te da las opciones. Hay una cajita donde marca lo que es el CAD, la Convención sobre la tortura, contra la tortura. Entonces, esa cajita siempre se tiene que marcar sobre todo los casos de nosotros, de los nicaragüenses, que sabemos que en las cárceles de Nicaragua sí hay tortura. No necesariamente en la cárcel, incluso clandestinamente, la policía o el ejército ejercen la tortura. Entonces, es importante que aunque se esté aplicando para asilo, en realidad también marquen la casilla de la Convención contra la Tortura y se explique en el formulario porque va a dar la opción o pregunta si tienes miedo de ser torturado, ¿por qué? ¿Qué es lo que ha pasado para que tengas miedo de ser torturado? Entonces, es muy importante marcar esa casilla siempre que se llena una aplicación de asilo. Muchos lo dejan vacío, sin embargo, eso es como una herramienta más para ganar el caso de asilo porque hay más documentos, vas a tener más evidencias después de que corres peligro. Ahora, cuando el juez dice que sí tenemos derecho, tiene derecho a pedir cualquiera de los tres, pues no significa que se ganó el caso, solamente significa que se puede seguir con la petición. Ahora, en los centros de detención, los muchachos, las personas que están en centros de detención pueden llenar ellos solo su aplicación, lo que no es recomendable, ¿verdad? Pero sí, la pueden llenar. Un abogado no es indispensable, hay traductores para las cortes, entonces, para la corte en realidad no necesitan hablar inglés, sí, para llenar el formulario y tener cuidado con la información que se llena porque un errorcito puede llevar a la deportación. cuando el formulario está completo se tienen que hacer tres copias y llevarlas a la corte cuando uno va, una copia es para el juez, la copia original, otra copia para el juez y otra copia para el abogado de inmigración o de ICE que prácticamente ellos son la parte acusadora. Entonces, ICE tiene que tener su copia, el juez tiene que tener su copia y bueno, la persona está aplicando también a tener la copia de todo el paquete de asilo de la aplicación. Todos los documentos que se envían se tienen que enviar con copia al abogado de ICE y también se tiene que enviar a la corte. Cuando se entrega la petición el juez va a dar una fecha de audiencia que es una audiencia final. Ahora, pueden tener y ojo con esto porque a veces la gente se asusta, pueden tener varias, dos, hasta tres preliminares. Entonces, hay que leer el documento que les llega cuando le dan la fecha de la corte porque a veces la gente cree que la siguiente siempre es la final y no necesariamente. Por alguna razón, a veces tienen más de una preliminar y entonces tienen que asegurarse cuando es la final que lo diga en el documento que es final. Generalmente debería de ser una preliminar y después la final pero no siempre es así, no es ley. Entonces, ya cuando el juez dé la fecha de audiencia final, entonces, pues, si es la persona detenida y la audiencia va a dar la oportunidad de defender el caso de asilo. Ok, ahora, ya entrando a lo fuerte, pongámosle que es la declaración que creo lo tocaron el día de ayer. prácticamente cómo debe ser la declaración, el documento que tiene está bien detallado, me gusta que esté en español y lo proveyó una organización que trabaja con nosotros y es la que nos ha ayudado en centros de detención, pero es muy importante tomar en cuenta lo que, según la experiencia que ellos tienen con los casos de asilo hablan. Se puede escribir a mano, se puede escribir a máquina, no importa, no tiene que ir en la computadora, debe ser, no importa que sea larga, puede ser larga mientras tenga toda la información completa de qué es lo que ha pasado en tu caso, todos los detalles. Hay que escribir en cada hoja el número de A, que es el Alien Number, que se los asignan una vez que entran al centro de detención, entonces en cada página hay que escribir el número de A, poner la fecha y poner la firma en cada página de la declaración. También hay que escribir declaración en la parte superior del documento de lo que mantén después de tu declaración en cada página también tiene que ir esa información, entonces declaración, el número de A, el nombre completo, el número de A, la firma y la fecha en cada una de las hojas y se manda generalmente junto con el formulario y 589 es lo más común mandarlo, sin embargo se puede mandar y sobre todo cuando estás en el centro de detención, aunque mandes la declaración con el formulario, cuando se manda el paquete de asilo puedes agregar más detalles de tu declaración si quieres. Generalmente según la experiencia de las personas dependiendo de los jueces de los centros de detención, por ejemplo en Arizona los muchachos me decían aquí es mejor hacerlo corto, no poner todos los detalles porque le da oportunidad al agente de migración a tener listas cuestionamientos capciosos que a la hora de la corte te pueden perjudicar o confundir porque ese es prácticamente el objetivo de ellos ellos están buscando cómo deportarte ese es su trabajo. Entonces en algunos casos no, en algunos casos los jueces prefieren leerlo desde antes y mejor porque el juez ya tiene toda la información lo ideal sería eso o se entiende por los jueces porque ellos van a tener toda la información pero van a escuchar en muchos casos que unos dicen que no. Particularmente yo he visto que hay más resultados mandándolo detallado completamente porque el juez tiene oportunidad de leerlo si probablemente te va a cuestionar pero está dando toda la información completa que va a coincidir con tu aplicación. ¿Qué debe llevar la declaración? Eso es muy importante porque aquí es donde nosotros o mucho de nuestra gente se ha metido la pata y es que lo que tiene que llevar es la verdad y es así o sea nosotros por ejemplo Nara estamos trabajando para apoyar a los perseguidos políticos y aunque nosotros sabemos que hay situaciones que necesitan migración que migre porque hay hambre porque hay pobreza porque hay falta de trabajo etcétera en realidad no es parte de lo que nosotros hacemos porque no podemos nosotros no tenemos la capacidad entonces ¿qué pasa? El gobierno tampoco el gobierno dice bueno esto nosotros tenemos que filtrar a quien dejamos entrar y cumplir con los requisitos entonces la verdad es que si no sos un perseguido político y solamente venís porque hay hambre en tu país no calificas para esto entonces es muy importante que en la en la en la en la declaración se diga lo más importante de todo lo que lo que te ha pasado los detalles de lo que te ha pasado pero o sea que sea verdad porque al momento de la corte hay detallitos tan sencillos que es más aunque decís la verdad a veces entre el juez de migración si es anti-inmigrante y el abogado de ICE te tratan de confundir y con una cosita que digas mal te dicen no aquí mentiste y ya mentiste bueno no calificas esto es mentira entonces mientras más ha pegado el testimonio a lo que es la verdad de lo que te ha pasado más fácil va a ser para uno cuando está enfrente del juez defender tu caso es justificar tal vez cuestionamientos que te hacen de doble sentido que te hacen para confundirte entonces si no se recuerda talles frases o lo que sea que pasó por ejemplo los abogados de migración cuestionan fechas pero dijiste que el 15 de abril fuiste a una marcha pero las marchas empezaron hasta el 18 entonces es mejor decir fechas aproximadas abril no recuerdo mediados de abril principios de abril finales de abril etcétera y tratar de no dar fechas exactas porque pues tienden a que te cuestionen más y a que te digan que es mentira si te confundís con una fecha entonces es muy importante este no dar fechas aproximadas si no te acordás obviamente si te acordás y sabes que nunca se te va a olvidar está bien pero yo he tenido muchachos que se acuerdan saben y todo pero de los nervios en el momento en el que el juez le pregunta dicen una fecha diferente este entonces de ahí se agarra ICE para pues para cuestionar si estás diciendo la verdad o no entonces uno es eso lo primordial decir la verdad obviamente las razones que tienes para ganar el caso la persecución hay que poner lo más que se pueda de detalle en la aplicación perdón en la declaración este es muy importante esto que dicen pues no nada de la persona que está pidiendo asilo entonces hay que dar los detalles este mejor los detalles que uno pueda cuando se describa qué fue lo que pasó porque fuiste amenazado que fuiste torturado etcétera todo eso tiene que ir con con detalles obviamente tiene que ir con las pruebas de apoyo por cada evento este tienes que tener tu evidencia tu un soporte que puede pues creo ya ya hemos visto que es lo que puede podemos poner como como soporte que generalmente son documentos de de los derechos humanos que si es alguna alguna queja con los derechos humanos o que si hay informe de la policía hay informes médicos que digan que estuviste en un hospital porque te te golpearon te torturaron eh tiene que tener es muy importante aunque no parezca pero si hay certificados de nacimiento o de defunción este las cartas personales también son muy importantes aunque parezca que no este país si es algo que a mí me gusta mucho y es que ellos creen creen en la en la palabra de 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 las personas de los testigos y entonces las cartas de soporte son muy importantes este porque porque es un testimonio pues prácticamente para ellos y ellos lo toman en cuenta al al momento de de la corte por ejemplo un familiar algún amigo alguien que vio algo que te pasó entonces que diga que declare que esto y esto pasó y que fue testigo etcétera es muy importante si tienen ese tipo de evidencias pues este fotografías también con con lo que pasó con las personas que estuvieron todo ese tipo de cosas los artículos del periódico los informes de las organizaciones de derechos humanos que nosotros tenemos mucho tenemos mucha evidencia y este pues aparte de eso recordar los documentos obviamente tienen que ir en inglés para que sean tomados en cuenta de lo contrario no las van a tomar en cuenta entonces tienen que ir traducidos ayer vimos el certificado de traducción así que podemos pasar al formulario ok 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 entonces en el formulario yo no sé si si quieres puedes ir poniendo el formulario así como para ir más o menos que le echen un ojito mientras tanto voy a ir adelantando con la información como debe de ir este obviamente va dividido por partes la mayoría de los todos los formularios de migración van divididos así por parte en la parte va a tener lo que es la dirección de de donde vivís o donde vas a estar en Estados Unidos depende del 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 tipo de de asilo si es afirmativo o defensivo obviamente pero por ejemplo en los defensivos cuando está en el centro de detención la dirección que se pone va a ser la dirección del centro de detención es lo que lo que tienen que poner los los que están detenidos si se fijan ahí en el formulario que tiene Astrid en la nota ahí dice no chequear esta caja aplica para withholding or removal o la convención contra la tortura esa es la cajita que les digo que siempre hay que marcar este es muy importante luego pues el el nombre que es el número que les da no hay un número de seguro social porque estás entrando ilegal pues no tienes un número de seguro social no has vivido aquí cuenta en línea pues tampoco hay una cuenta en línea en este ahorita puede que haya cambiado no se hace porque con los que venían en México con los del pipipi tal vez tuvieron en algún momento alguna cuenta en línea no no estoy segura no ok pero generalmente no hay luego el nombre completo ok el apellido perdón completo y aquí hay que tener cuidado también por cómo vienen los documentos porque tus documentos en Nicaragua dicen mi nombre Carolina de Los Ángeles Cediles Corea entonces Cediles Corea va a ir en el en el last name en el apellido aunque son dos no pongan solamente uno va a ser Cediles Corea y el apellido va a ser el nombre perdón Carolina y el middle name pues hay que poner de Los Ángeles aunque aunque se rían porque en mi caso se ríen de Los Ángeles y siempre me preguntan en California luego si han usado otros nombres puede ser tal vez en el caso de que un documento no diga de Los Ángeles y diga Carolina Cediles correcto en ese caso pues o que alguien en algún documento se hayan equivocado y hayan usado otro 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 nombre en mi caso por ejemplo me ponen Carolina de nada más y Corea entonces si en algún momento lo usaron entonces hay que hay que hay que ponerlo luego viene la dirección es donde les decía tiene que ir la dirección del centro de detención si estás en el centro de detención y si es un caso afirmativo entonces la dirección donde querés que te llegue tu toda la información pues todas tus notificaciones con si hay apartamento poner el número de apartamento o suite o lo que sea pero muy importante para que para que llegue la ciudad el estado el código postal el número de teléfono bajame un poquito así por o no perdón subilo un poquito ok ok ya esa es la parte que 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 quería ver cuando la la dirección de correo es diferente a donde quieres que te llegue los documentos es diferente a donde estás entonces ahí en el número el 9 entonces puedes puedes ponerlo ahí ok si hay si hay alguien que va a recibir los documentos por por vos entonces hay que hay que ponerlo si hay una persona que va a hacerse cargo de recibir los documentos ahí está toda la información si es mujer si está perdón ya ya viene después la información tuya el género son mujer hombre soltero casado si son casados muy importante ponerlos casados legalmente muy importante ponerlos por el caso de que aplique que califique pues también califica la familia de hijos y esposa divorciado viudo la fecha de nacimiento en muchos casos aunque ya sabemos si me ponían por ejemplo el día primero y el mes después entonces asegurarse de que la fecha que estén dando la persona a la que le estamos ayudando a llenar el formulario nos dé la fecha correcta como es entonces en vez de pedirle que lo ponga con números entonces es importante que nos dé la fecha exacta que nos diga el mes mayo junio que nos diga cinco porque tiende mucho a confundir este es una de las cosas que más se corrigen en los centros de detención la ciudad de nacimiento pues que se yo Rivas Nicaragua la nacionalidad nicaragüense donde naciste en Nicaragua el grupo étnico pues este generalmente lo que ponen es hispanic y la religión igual que se yo católica evangélica mormones eso parece que no es importante pero si es importante cuando por ejemplo en tus pruebas de asilo vos estás diciendo que te persiguen por tu por tu creencia religiosa entonces todos todos los detalles que nosotros ponemos aquí les importa aunque parecieran que solo lo preguntan por un requisito no es así después en la 18 dice marcar todo lo que aplica en el caso de los centros de detención es ese estoy en un proceso de migración de corte de migración y si estás en el centro de detención luego cuando saliste de Nicaragua pues pones la fecha cuando saliste de Nicaragua el número de el estatus y 94 no hay porque no entraste es legal estás en un centro de detención entonces no existe un y 94 que es prácticamente la visa o el estatus legal para estar aquí lo que no hay si has entrado a los Estados Unidos no has entrado nunca le pones NA pero si has entrado es muy importante poner que si entraste si no te acuerdas de la fecha no es necesario poner la fecha exacta puedes poner nada más mes y año no no es necesario poner fecha exacta entonces poner mes y año por donde entraste este y el el estatus B1 cuál es porque el el estatus en realidad cuando entras ilegal ese ese estatus es de visitante digamos alguien que que fuera un asilo afirmativo y hay entrado anteriormente con visa o alguien que haya tenido visa anteriormente después la visa se le se le canceló y luego entró indocumentado ok gracias entonces este esa información debe de ir porque esa información está en los archivos de 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 migración entonces si yo la omití entonces ya tienes problemas de nuevo con migración entonces si hay que poner que entraste y cuando estuviste o si te quedaste sin visa tenía visa y te quedaste más del tiempo entonces si hay que ponerlo no es necesario las fechas exactas si tienes pasaporte entonces de qué ciudad es tu pasaporte lo ponés y si no tenés le ponés NA porque no hay pasaporte este si 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 no hay pasaporte tampoco hay un número y si tenés el número entonces pones el número este la fecha de declaración del pasaporte lo tenés obviamente el lenguaje que hablas si hablas inglés o no entonces es mejor preferible poner no aunque en medio entiendan porque migración no es de medio entender de entenderlo bien y hay que tener un traductor siempre listo que otros lenguajes hablas ninguno lo de abajo es prácticamente parte de migración no lo llenamos nosotros este luego sigue la parte A número 2 que es la información de los esposos si existe si no si la persona es soltera entonces nada más marca ahí y las otras casillas van a ser NA porque no existe y tampoco se pueden dejar en limpio muy importante inmigración regresa las aplicaciones si hay una casilla en blanco entonces si no aplica siempre hay que poner NA para que no dé ningún problema entonces la persona es soltera no nada más ponerle NA ahora si la persona es casada la persona el esposo la esposa está en Nicaragua pues no igual no hay un número de alien no hay un número de pasaporte pero si puede poner la fecha de nacimiento no hay un número de seguro social si puede poner el nombre apellido nombre completo etcétera si si fuera casada ok este y la información que piden también para para la persona pues la nacionalidad la raza este sexo y ahí es donde pregunten el número 15 si la persona está en Estados Unidos ahora si dice que la persona si está en Estados Unidos te manda a llenar la 16 hasta la 24 que te va a decir le va a preguntar dónde está tal vez a la esposa la dejaron salir porque tienen niños menores y entonces la esposa está en correcto Miami etcétera cuando entró la esposa si le dieron un y no 24 generalmente si salen confianza pues no nos dan y no 24 pero si este si nos dan les dan una carta pues de de parol o de confianza dependiendo el estatus con el que fue admitido si fue admitido con visa o si fue admitido este con parol etcétera luego el estatus si está si ya tiene un estatus legal entonces pues se pone la fecha de donde se vence la visa o la estadía este ahí está si no si no existe si no entro con visa etcétera pues igual se pone genial si la persona la esposa está en 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 corte pues no y si ha vivido en Estados Unidos este antes cuando vivió en Estados Unidos y muy importante igual si quieres aplicar quieres que incluyan a tu esposa en la aplicación de asilo que califiquen por ser tu esposa entonces siempre hay que ponerle sí este a menos que a menos que le quieran dejar en en Nicaragua es la que los persigue este si tienen hijos no si no tienen hijos no pues obviamente y si sí le va a poner ahí la cantidad de hijos igual van a poner toda la misma información este correspondiente a los hijos obviamente si no han entrado no han vivido en Estados Unidos pues no van a tener número de seguro social sin embargo hay quienes sí hay casos que han tenido los hijos aquí y se fueron a Nicaragua y si tienen un número de seguro social es muy importante ponerlo este porque son hijos ciudadanos este que nada más se los llevaron a Nicaragua también pasa para ser que no pero si tenemos casos de personas que tienen hijos ciudadanos en Nicaragua y este y hay que poner la información de ellos ahí ahí da espacio para para no no creo que sean tantos pero si si hubiera más hijos este de lo que del espacio que da ahí entonces hay una hay una una parte de esta forma que es para este agregar lo que te faltó está al final si no me equivoco ok ahí está enfocada ahí está suplemento a y está al final donde se puede agregar a más hijos si es necesario es la página 11 del formulario suplemento a luego ups ok esto la parte de la número 3 las direcciones donde donde ha vivido es muy importante aquí la gente se confunde mucho porque ellos piden que empeces por la dirección donde vivís ahora entonces la primera dirección que se tiene que poner es la del centro de detención si estás en un centro de detención se pone la dirección del centro de detención cuando entraste al centro de detención y obviamente todavía seguís entonces no no ha salido luego la dirección donde viviste en Nicaragua ojo con esto hay mucha gente que se fue a Costa Rica o hay mucha gente que estuvo ocho nueve meses en México con estatus de refugiado hay que ponerlo si estuviste con algún estatus o lo que sea hay que ponerlo porque de todas maneras ellos se dan cuenta que estuviste con un estatus y si lo omití entonces pues igual te metes en problemas pero hay que poner la dirección antes de que entraras al centro de detención y pues si hay más direcciones ellos piden un mínimo de cinco años de 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 historia pues de de direcciones entonces todas las direcciones nada más que van a ir de atrás para adelante es decir donde están ahorita de adelante para atrás donde están ahorita hasta este donde vivían en Nicaragua y estamos hablando de cinco años atrás últimos cinco años luego la educación este en donde estudiaste hay que poner primaria secundaria universidad todo lo que lo que lo que estudiaste este o igual si no estudiaste nada más se pone en no hay que poner dirección exacta si es Managua Managua Nicaragua este Nicaragua lo que sea igual no hay que poner no es necesario poner si te acordás bien yo no me acuerdo este el día exacto este no se no se necesita poner entonces solamente el mes y el y el año si trabajabas entonces el nombre de tu empleador igual va a ser el último empleador que tuviste antes de salir de Nicaragua y el empleador anterior este en en ese orden y están hablando igual de cinco años de historia este si no los tienes pues no hay no hay no hay que poner pero estamos hablando y luego ya la información pide la información de la familia el papá si todavía si ya falleció ahí le marcan este aquí que ya falleció y si no pues nada más ponen ahí donde vive por eso dice donde dice current location es donde vive si está en Nicaragua o si está en otro en otro estado en este momento igual para los hermanos si tienen más de cuatro hermanos pues también pueden el suplemento agregar a los hermanos también que les falta ya me pasó con los hijos con los hijos hubo un señor que tenía un montón de hijos y este y lo peor es que era de diferentes esposas y había que poner el nombre de la madre de los hijos este ok entonces eso ya está luego viene la parte B pues información de de la raza y aquí es muy importante raza religión nacionalidad porque esto determina si en realidad fuiste se te pasa a marcar alguna de las que aplican para vos entonces es muy importante entonces pregunta por qué estás pidiendo el asilo si va a ser por tu raza por tu religión por tu nacionalidad generalmente lo primero es por la opinión política por pertenecer a un grupo particular y convención contra la tortura sin embargo que por ejemplo hay mucha gente que fue perseguida porque fueron activistas con la iglesia católica trabajaron para la oficina de derechos humanos en este lico mata por ejemplo no me acuerdo como se llama el otro señor que trabajaba todavía pues tuvo su oficina de derechos humanos y entonces generalmente esta gente no se envolvió en política necesariamente pero como trabajaba directo en la cuestión de derechos humanos con la iglesia católica ellos son perseguidos y se puede catalogar en algún momento como persecución religiosa entonces es muy importante sobre todo para la gente que fue activa en su comunidad religiosa y que pues obviamente en los tiempos de abril 18 o antes han sido perseguidos hay casos de antes y así como hay presos en Nicaragua que son de antes del 2018 también hay peticionarios de asilos en los centros de detención desde antes del 2018 tenemos muchos exiliados torturados en aquel tiempo que siguen siguen saliendo y siguen entrando vuelven porque ellos no pueden estar en Nicaragua y fueron perseguidos muchos porque trabajaron en los partidos o con la iglesia católica luego aquí si algún familiar o amigo experimentaron alguna alguna como se dice alguna amenaza o los trataron mal o los trataron mal maltrato amenaza en el pasado entonces pues obviamente sí porque por eso estamos aquí por eso está pidiendo asilo y vas a explicar si ustedes se fijan dice explique en detalle muy importante el detalle es decir sí a mí o a mi hermano a mi mamá a mi papá trabajaba para el partido liberal y en las casillas estuvo en las elecciones y lo golpearon porque trató de proteger los votos en tal lugar en tal fecha en tales elecciones y desde ese momento toda mi familia ha sido perseguida política tenemos a la policía todos los que se yo todos los fines de semana o todos los días en el frente de la casa esto viene sucediendo desde tal día o sea todo ese tipo de detalle no parece importante a la gente y lo dejan solamente ponen si me persiguen no es suficiente hay que poner el detalle en esta parte es donde se debe de vincular la declaración personal y las preguntas de la declaración entonces cada evento de persecución que se menciona en la declaración personal debería ir mencionado en esta sección A y además de contestar a 1, 2, 3, 4 se debería de poner o sea el número 1 y la respuesta el número 2 y la respuesta y después del número 4 poner por favor ver declaración personal para más detalle correcto luego dice si tienes miedo de regresar a tu ciudad porque te den maltrato entonces sí y igual como dijo Astrid explicar en detalle 1, 2, 3, 4 porque qué tipo de maltrato tienes miedo si crees que vas a ser maltratada quién crees que te va a maltratar y por qué crees que te van a maltratar o te van a torturar o lo que sea entonces igual todo el detalle y ver la declaración la parte B 2 si han sido alguno de tus familiares o vos arrestado detenido interrogado pues no porque dice en Estados Unidos y si si por ejemplo dice habla de incluir si hay alguna violación de migración si entraste es ilegal en algún momento pues si va a tener que ponerse y hacer la explicación después o hacer la explicación aquí mismo por eso pide ahí que si sí que explique por qué y si no pues obviamente no hay nada dice que si tu familia ha sido asociada con alguna organización o un grupo en tu ciudad político religioso de unión laboral etcétera militar entonces sí pues obviamente es por lo que te persiguieron sea porque perteneciste a la alianza cívica la iglesia católica que estuvo dando víveres o al partido liberal por él algún partido que esté contra el gobierno y que haya que haya por el que te estén persiguiendo si fuiste líder si fuiste participante nada más si estuviste en en reuniones si lideraste una protesta es muy importante decirlo pasa también y no lo ponen por ejemplo los muchachos que de las universidades fueron líderes muchos me contaron que pues ellos empezaron las marchas no lo ponían en su en su en su aplicación hay que ponerlo este hasta qué nivel porque eso determina también qué tanto riesgo va a correr este ahora muy importante que no pongan que fueron líderes si no lo fueron verdad porque también pasa este y entonces cuando les hacen preguntas como líderes no la saben responder entonces es muy importante en toda la aplicación en todo el proceso decir la verdad si no lo fueron simplemente decir participé en tal fecha hay un muchacho que le dieron el asilo porque él él ni siquiera participó en las marchas él vendía camisetas azul y blanco este y y como vendía camisetas azul y blanco entonces lo empezaron a perseguir estaba haciendo su negocio él no él no estaba participando en política simplemente era lo que daba en ese momento y él la vendía y entonces él puso eso puso la verdad y la verdad los hará libres en muchos casos este en este caso así fue él nada más dijo no yo nunca participé pero como yo vendía camisetas entonces me empezaron a perseguir me golpearon dos veces y me quitaron lo que yo vendía y igual este desde ahí me persiguió entonces hay que poner el nivel y ser claros en eso sin mentir si siguen participando en algún grupo por ejemplo la gente que está en centro de detención obviamente pues no sigue participando pero si tu familia sí sigue participando pues hay que hay que ponerlo si no estás en centro de detención y seguís activo hay gente que está pidiendo asilo aquí pero siguen activos trabajando con los precios políticos trabajando con alguna organización también se pone igual describir quién es y el nivel de compromiso o de liderazgo que tiene o hasta dónde sigue trabajando si tienes miedo de ser sujeto a tortura pues obviamente aquí es donde nosotros ponemos que sí en todo el mundo de Nicaragua que sale todo perseguido político que sale de Nicaragua por el riesgo de ser torturado y eso se documenta con no sólo el testimonio sino con la situación del país de cómo está y todos los reportes de derechos humanos luego viene la parte C la información adicional si los hijos esposas o padres han pedido asilo o algún tipo de beneficio como el asilo withholding o promovado entonces ahí pone si sí o no generalmente no hay muy pocos muy pocos casos en que sí pero sí sí pues hay que explicar aquí quién dónde está tu esposa pero tu esposa está afuera y está en otro estado y está aplicando por su lado entonces hay que ponerlo ahí está la información la caja para poner la información luego si estás pidiendo asilo para si saliste estás pidiendo asilo para tu esposa y tus hijos si ya están en Estados Unidos no están en Estados Unidos ¿tiene tu esposa y tus hijos o algún otro familiar ha aplicado o recibido algún estatus legal en otra ciudad en otro país no luego si alguien ha pedido en la en la 2A depende ¿verdad? a veces vienen directamente por ejemplo cuando es afirmativo ahí ponemos que no pero cuando es defensivo generalmente vienen viajando por Centroamérica y México y ahí tendríamos que poner que sí y en el cuadrito de abajo poner todos los países que pasaron en en su viaje y si pidieron asilo y si pidieron asilo refugio el último año y medio han estado dando estatus de refugiado en México a muchos migrantes nicaragüenses entonces para la mayoría de los casos de personas que van a estar en centro de detención aquí en la pregunta 2A le marcaríamos que sí y en la parte 2B donde está el cuadrito ahí le le pondríamos la parte indicando cuáles son todos los países que pasaron llamé un momentito así ahorita regreso cinco minutitos no ni cinco tres ya estamos casi en la hora de almuerzo si gustan tomamos todo un descanso de cinco minutos y regresamos a las y media un descanso un descanso Gracias. 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 I'm back. Gracias. Astrid. Dijo Astrid que nos tomáramos hasta la... Bueno, yo tengo las dos y media aquí. Que nos tomáramos unos minutitos, pues, porque usted se está tomando unos minutitos. Ok. También. Ya regresé. Y a ver Manzana haciendo su cafecito también. ¿Alguien me hace falta? Miren lo que tengo. Adivinen lo que tengo. ¿Esa es una empanada? No. Ok. Un pico. Exacto. Un pico. Óiganme. ¿Ustedes se acuerdan de las bizcotelas, por casualidad? Qué rico. Mango. Eso existe todavía. ¿Qué es eso? Ensalada de fruta. No, la bizcotela es como un pan tostadito, redondo. Que cuando vos lo mordías era así. Sonaba cuando uno lo mordía. Era bien crunchy. ¿Con azucarita encima? Correcto. Sí, mi favorita. Mi abuelita me mandaba... Cada vez que la llegaba a visitar me daba para ir a la venta de un frente a comprar. Eso y esto mías. Bueno, yo creo que ya es la hora entonces. Ok. Ok. Entonces, llegámonos con la aplicación. Astrid, ¿podríamos hacer preguntas al final o vamos interrumpiendo a Carolina? Bueno, tenemos como ese tiempo de descanso informal que podemos hacer las preguntas. O como prefiera Carolina, si quiere que vayan levantando la mano y haciendo las preguntas en el momento. Yo creo que para que no se les olvide o las hagamos en el momento. Nada más si levanten la mano y así las respondemos. ¡Ay! Diga, Otoniel. Ficarito, una pregunta. ¿Hasta ahora lo dicen? No se queden, no se queden. Aquí tienes que quitarles la palabra, Mavir. Que a esta gente... ¡Cayala! Una pregunta. En la parte donde dice Astrid, que expliquemos todo lo que pasó. Arriba, ¿verdad? Que incluso pongamos lo que sufrió la familia y todo eso. Yo estoy viendo hacia abajito. Creo que todo eso, acá donde dice la parte B... Yo estoy en proceso de hacerlo político, pero nosotros mandamos mi aplicación. Mi abogada a mí me dijo que en esta parte... ¿Verdad? Y nosotros lo llenamos diferente. La abogada a mí me dijo que esa parte uno le podría poner algo como que... La respuesta se va a dar en el... ¿Cómo se llama lo que uno presenta en lo del testimonio? Entonces nosotros le pusimos aquí como una quote a todititos estos párrafos. Y le pusimos la respuesta va a estar en el testimonio o algo así. ¿Eso está correcto o cometimos un error? No, no está bien. No está bien. O sea, eso va a ser más que nada, sobre todo cuando el abogado tiene sus preferencias porque conoce qué es lo que... Dónde va a ir. Entonces... O cómo son los procesos en las oficinas donde va a ir. Tu caso es afirmativo. Entonces ella que conoce los procesos y sabe que lo más conveniente es llevarlo hasta el final y entregarlo todo. Entonces no es incorrecto, simple y sencillamente es una manera diferente. También depende mucho inclusive en los casos defensivos qué tan buena o detallada es la declaración personal. Si la declaración personal ellos la prepararon y la entregaron antes de la aplicación que a veces sucede, entonces a veces no ponen cosas que deberían de ir incluidas en esta sección. Entonces en esos casos hay que contestar uno, dos, tres y cuatro y poner ver declaración personal. Pero si es una declaración personal detallada, hecha con el consejo de una organización o de un abogado, entonces se puede poner únicamente por favor hacer referencia a la declaración o al testimonio. Ok. Ok. Aparte de las direcciones suponiendo casos defensivos, que los detalles de detención se ponen directos de la detención en los que ellos han estado o solo en la que están en ese momento que meten la aplicación? Yo casi no entendí cómo se corta. No sé si vos escuchaste. A ver, la puede poner en el chat, la pregunta. La puede escribir. Estaba intentando escribir en el chat, pero por alguna razón está disabled, el chat. No sé si tal vez solo para mí, tal vez me lo pusiste solo a mí. Sí, mucho hablar. A ver. ¿Chat? Yo lo veo ahí activo. Es con voz. Intenta escribir, intenta escribir en el chat. Diga hola. A ver si puede. El mío dice disabled. Solo la Astrid y yo podemos platicar aquí. Ya, hay preferencia. Vamos mal. Aquí vamos. Porque sí me deja, pero... Ok. Ya voy. Ya voy. Everyone. Everyone. Ya. Ya. Ok. Listo. Ahora. Igual estás de co-host. Pero si le quieres levantar la manito, quítate de co-host porque los hosts no pueden levantarla más. Ahí está. Otoniel. Pero la pregunta... Ok. La pregunta... ¿Quién estaba haciendo la pregunta? Mabel, ¿quién? Sí. Era nada más... No sé si me pueden escuchar. Ok. Eso va bien. Nada más en el lado donde están las direcciones. En la parte de las direcciones. En el caso defensivo que... ¿Se proponen las direcciones cada una de las dos centros de detención en los que ellos han pasado o son los centros de detención que están en ese momento aquí? No. Los que han pasado, empezando por el que están en ese momento. Entonces, si pasaron por tres centros de detención, van a poner los tres centros de detención donde pasaron. Porque esa era su dirección en ese momento. La otra pregunta es sobre el voto. En un dado caso, eso de que el creíble no sea aceptado y el aprobado, ¿cómo funciona eso? No escuché bien, pero entendí lo de la entrevista del miedo creíble, ¿verdad? Sí. Si no... Ok. Cuando estás donde el juez, el juez te dice que no calificas para el asilo porque en tu entrevista de miedo creíble dijiste esta porque el juez te va a decir por qué o es obligación del juez decirte por qué te está negando que apliques al asilo, el derecho de aplicar al asilo y te va a hablar de la entrevista de miedo creíble. En ese momento, vos puedes decirle al juez que hubo manipulación, que generalmente son los casos en los que se puede hacer una disputa por la entrevista, que hubo manipulación de la información, que vos nunca dijiste esto y el juez no necesariamente va a hacerte otra entrevista. Simplemente te va a decir, te va a decir ok. Entonces, este... Próxima corte va a ser tal fecha. Entonces, significa que te dejó pasar el proceso. Pero... Pero... Pero va a ser... Vendría... Vendría... Te nos cortas en la parte más importante. En la más emocionante. El withholding of removal en que caso es en el caso de que hayas entrado antes ilegalmente o te hayas quedado ilegal y te deportaron. Este... Ya que te... No calificar para asilo. Por esas razones, el juez te dice, no te puedo dar el asilo por estas razones, pero te puedo dar el withholding of removal. O sea, no te vamos a deportar, pero no vas a aplicar para la residencia. No vas a ser candidato a residencia. ¿Y qué pueden obtener cuando tienen el withholding of removal? Permiso de trabajo. Solamente. Ok. 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 Debo ir a la aplicación para... Astrid. Para irla viendo, porfa. Para seguir. Ok. Esta parte ya la habíamos visto, ¿verdad? Ok. 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 Ahogue. Ok. Si... Si has regresado a Nicaragua después de que saliste, pues debería de ser siempre no. Porque, pues, obviamente, este, saliste porque te pueden hacer algo, no te hicieron nada y si regresaste y no te hicieron nada, entonces ¿para qué regresaste? Entonces, no. Y si pusiste sí, puede ser un caso especial, pero tenés que poner una buena justificación de por qué regresaste. Muy raro, pero si acaso tenés que explicar bien, con detalle. Y ahí te lo dicen. ¿Se ha llenado más de una vez la aplicación después de que llegaste a Estados Unidos? Pues no, porque estás en la primera aplicación, así lo que quise hacer en ese momento. O si aplicaste dentro del año, después del año de llegar a Estados Unidos. Es muy difícil, porque estás en el centro de atención, el proceso no lo hacen después del año. Entonces, no. Y solamente sería en el asilo, en el afirmativo, si acaso, y con una buena justificación. Si has cometido algún crimen o alguna persona ha cometido algún crimen en tu familia, entonces le pones, pues no, ya sea en Estados Unidos o en otro país. Bueno, pues ahí está la foto. Creo que no la piden en los centros de detención. En el caso afirmativo, no sé si las piden. Me imagino que sí. Por eso está la casilla ahí. Pero en el caso de los que están en los centros de detención, no. Y escribir el nombre completo, como lo escribieron inicialmente, Carolina de Los Ángeles, Cédiles, Corea. Si acaso, dice, write your name in your native alphabet. Pues Carolina de Los Ángeles, Cédiles, Corea. Sí. Dice, si tu esposo, tu papá, tu hijo te ayudaron a completar esta aplicación, pues no. Estás en un centro de detención y pues lo llenaste o te lo llenó un abogado, etcétera. Este, ¿dónde vas, Astrid? La declaración de la persona. Bueno, ahí pones tu nombre completo, de quién preparó, si lo preparaste vos o si como voluntario alguien, entonces pones tu nombre. Este, la dirección, el número de teléfono, el estado obviamente donde está, etcétera. Lo de abajo ya es, este, si sos abogado. En esa parte de completar, se completa hasta que ya tienes la entrevista. Ese es en el caso del asilo afirmativo. Entonces, ahí está. Para hacer, en corte, es donde firmamos aquí en los centros de detención, firma el aplicante. O la fecha, el nombre, cómo se escribe. Pues uno vas a poner, el juez va a firmar esa aplicación y después te la sellan y te dan tu copia de tu aplicación sellada y firmada. Ahí está el suplemento A para toda la información que no se logró poner, si hizo falta espacio. Ahí está. El suplemento B es igual para, este, ya otra información, por ejemplo, lo usas para el testimonio, si lo usan generalmente. Cuando es muy largo, entonces vas a poner cinco suplementos B, este, con todo el, el, el testimonio o información que no te haya, este, no cabe en las otras, en los otros espacios. Y solo recordar que en ambos suplementos, en la parte superior, hay que poner siempre el número del aplicante, la fecha y la firma. Si estas casillas van vacías, no las aceptan. Entonces, suplemento A, si hay dos o tres hojas del suplemento A, todas las hojas tienen que tener esta información. Igual con el suplemento B, si hay varias hojas, se tiene que poner el número de A, la fecha, el nombre y la firma del peticionario. Y en esta parte superior se pone la sección que se está contestando, A, B o C, y el número de la pregunta. Ese es el formulario I-589.